Bien, como siempre durante estos dos años he vuelto a enterarme por los medios de comunicación porque desgraciadamente no he tenido nunca la oportunidad de ver directamente lo que iba ocurriendo en todos estos procesos que se han ido sucediendo a lo largo de estos meses. En cualquier caso he conocido por los medios de comunicación esta cuestión. Se le dan cinco días a la Fiscalía para que dé opinión al respecto de lo que hasta ahora ha ocurrido y cuál es su posición al respecto. Yo quiero decirles lo siguiente. La Fiscalía tiene por primera vez la oportunidad de decirnos a todos si tiene o no una doble vara de medir. Si va a aplicar la doctrina Bono o Chávez o va a aplicar el mismo punto de vista y la misma forma de actuar en función de si se es o no se es de un partido político o de otro. Quiero recordar que al Fiscal General del Estado, al señor Conde Pumpido, lo ha elegido Rodríguez Zapatero y por lo tanto es el Fiscal General del Gobierno de Rodríguez Zapatero y que durante todo este tiempo hemos visto cómo ha actuado de forma diferente cuando se trataba de militantes de un partido o de otro partido. Digo que tiene la gran oportunidad, entre otras cosas, porque en mi caso tiene todas las opciones favorables para hacer un escrito a favor del presidente de la Comunidad Valenciana porque desde el mes de mayo todas las pruebas, tanto testificales como documentales, me han venido machaconamente dándome la razón. El presidente de la Comunidad Valenciana ha tenido durante estos meses la oportunidad a través de la instrucción de volver a demostrar lo que dijo hace dos años y se ha comprobado tanto por cada uno de los testigos que han declarado desde el mes de mayo como por los documentos que han quedado completamente desacreditados, desnaturalizados, descontextualizados por los inspectores de Hacienda, de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana como por el peritaje que la Sala del Tribunal Superior de Justicia permitió a la defensa proponer. De la acusación popular no hace falta ni que hablemos porque tengo que recordar que la acusación popular es el Partido Socialista, un partido que según las encuestas en estos momentos perdería siete escaños en la Comunidad Valenciana a favor del Partido Popular que ganaría siete escaños y por lo tanto el Partido Socialista está en campaña electoral como lo ha estado durante todo este tiempo. No defendió el agua para la Comunidad Valenciana, no ha defendido la financiación para la Comunidad Valenciana, no ha defendido los intereses y los proyectos y propuestas de futuro para la Comunidad Valenciana, es corresponsable de la tragedia del paro que está viviendo en estos momentos España porque es el mismo partido que el de Rodríguez Zapatero, hoy se está otra vez analizando el futuro de las pensiones que es lo que realmente me preocupa, las pensiones de los españoles, de los españoles de hoy y de los españoles de mañana y el Partido Socialista pues imaginamos todos el exabrupto de texto que hará en su papel una vez más porque creo que los valencianos han visto durante este tiempo de qué manera actúa el Partido Socialista en nuestra comunidad. Pero en cualquier caso creo que la oportunidad es ahora de la Fiscalía, los fiscales son personas que por oposición tienen la responsabilidad de aplicar y defender constantemente la ley, independientemente de la persona o de los grupos a quienes la ley se aplica o se dirige. Por eso yo que soy licenciado en Derecho, colegiado en el Colegio de Abogados de Valencia, que soy ciudadano de un Estado de Derecho como es España, que cree en las instituciones y en la justicia, estoy convencido que tiene la gran oportunidad la Fiscalía, por una vez por todas, de mostrarnos que va a aplicar la misma vara de medir, independientemente de si es militante del Partido Popular o del Partido Socialista. Fíjense si lo tienen fácil, la doctrina Bono o la doctrina Chávez, para que en mi caso, dando evidencias de que tengo toda la razón por las pruebas que durante este tiempo se han ido sustanciando, acabar definitivamente con esta cuestión. Que recordemos, es una cuestión que nada tiene que ver, ni en cantidad ni en calidad, con lo que se dice, hizo el señor Bono, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, por lo tanto exactamente igual que yo en el momento de lo que se dijo que había hecho, o del señor Chávez, presidente de la Comunidad Andaluza, exactamente igual que yo, presidente en el momento en el que se dice que hizo lo que se dice que hizo. En fin, creo que es un momento especial, que tenía que llegar en cualquier caso, que es un plazo procesal de los previstos, y que como español, y como presidente de la Comunidad Valenciana, estoy convencido, porque tenemos que estarlo, que la Fiscalía tiene esta enorme oportunidad de demostrarle a los españoles que no tiene una doble vara de medir. Muchas gracias.